El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, llama a los jaliscienses a reforzar medidas ante el COVID-19 y descarta activar el botón de emergencia. Asimismo, asegura que no se abrirán giros nuevos. Jalisco demostrará una vez más que podemos enfrentar juntos la adversidad. Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades. No podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después. A los presidentes municipales les pido con toda claridad que vuelvan a aplicarse a fondo en la vigilancia de los protocolos de seguridad de las distintas actividades económicas en nuestro Estado. Sin su apoyo, la estrategia que hemos construido no puede funcionar. Las reglas son para cumplirse y confío en que las autoridades municipales volverán a hacer valer este principio. Fue enfático al señalar que hablar de la eventual activación del botón rojo no se trata de un amago para forzar a que se respeten los lineamientos emergentes y se use el cubrebocas y siga el distanciamiento social. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.